Este domingo 2 de febrero, la Universidad de Costa Rica le ofrece a usted y a su familia una transmisión especial de Ojo al Voto Elecciones 2014. Una iniciativa de los medios de comunicación universitarios que le tomará el pulso político a este proceso electoral con una cobertura informativa de 12 horas continuas. En cuanto a contenidos, estamos pensando en hacer algunas coberturas temáticas, por ejemplo, reportar qué está pasando con el voto indígena. Qué está pasando con el voto migrante, cómo están trabajando la gente que desinteresadamente hace sándwiches, jala café, asiste a los miembros de mesa. Que creo es el día de los ciudadanos, ¿verdad? No es necesariamente el día de los candidatos ni de los partidos políticos. Es el día en el que todos los que tenemos cédula somos tan importantes, seamos jornaleros, seamos académicos, seamos universitarios, que todos. Porque todos tenemos la posibilidad de elegir y creo que es una responsabilidad importante. Y los medios debemos acompañar ese sentimiento ciudadano. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, un equipo de profesionales en comunicación, así como analistas políticos, académicos y ciudadanos en las redes sociales, le ofrecerán a usted información interpretativa y diversos análisis sobre temas como el voto joven, el extensionismo, los cantones con mayor peso electoral, así como la forma como se viven los comicios en las comunidades indígenas o en las zonas costeras. Es un esfuerzo inédito donde todos vamos a aportar de manera creativa y con mucho entusiasmo para evidenciar la fortaleza informativa y el rigor y seriedad del trabajo de los medios de comunicación universitarios. La mejor cobertura electoral con punto de vista e información actual de lo que sucede en diversos cantones del país, con la participación de corresponsales en Siquirres, Golfito, Liberia, Turrialba, Punta Arenas, Grecia y San Ramón, quienes darán a conocer detalles sobre la contienda política. Información alternativa diferente, donde puedan obtener mucha información de todos nuestros analistas, así como del grupo periodístico que va a trabajar con nosotros. Podemos mencionar a don Alejandro Vargas, a don Mauricio Herrera, a Ani Pérez, a María Marisa Aguirre, Lorna Chacón, Rocío Fernández, en fin, una gran cantidad de compañeros y compañeras que van a estar al servicio de todos nuestros televidentes y todos nuestros radioescuchas y lectores. La transmisión especial de Ojo al Voto Elecciones 2014 es un esfuerzo del canal de la UCR, Semanario Universidad, Radio UCR, la Oficina de Divulgación y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos.